Bienvenidos a En Dos Continentes. Bien, poca voz por aquí, sin partidos de por medio, pero sí con mucha dana aparentemente. Así que el plan que me espera el resto del día es estarme bien calladito y leer. Día apropiado para ello, que es San Jorge y el día del libro. Y hoy les traigo historias. Vamos que sí les traigo. Y de esas, que mejor que no nos perdamos. Primer juicio en la historia a un expresidente de los Estados Unidos. Juicio a Donald Trump. Día uno. Y es que por si las expectativas no fueran altas, el pasado viernes, cuando se eligieron a los últimos miembros del jurado, ocurrió esto. Oh, estamos viendo... Hay un tirador. Hay un tirador en activo en el parque, delante del tribunal. Tenemos a un hombre que se acaba de prender fuego a sí mismo. Se ha incendiado enfrente de los tribunales ahora mismo. Sí, aparentemente, con un motivo nada relacionado con el juicio ni nada parecido, un hombre falleció tras haberse prendido fuego a sí mismo. Una forma trágica de empezar este proceso. Y mientras este horror ocurría a las puertas del tribunal, dentro de las mismas, Donald Trump afrontaba la jornada del viernes pasado habiendo hecho los deberes. Estas son antiguas noticias de los últimos días, escritas por expertos legales, como en el Wall Street Journal. Pero estas historias... de los expertos legales... cuentan que este no es un caso real, que es ridículo. Sí, ristra de artículos que trataban de demostrar lo mismo que aseguraba Donald Trump. Que el juicio al que se iba a someter era una farsa. Y así llegamos al pasado lunes, en el que... quedó más que claro que las desgracias no vienen solas. Y es que el expresidente de los Estados Unidos no se enfrentaba únicamente al proceso por el cual está acusado de haber sobornado a una actriz de cine X para evitar tener una mala imagen en las elecciones de 2016. También, el caso de fraude aparecía. Trump había abonado los 175 millones de dólares que le habían impuesto como pena. Sin embargo, a la fiscal del caso, Leticia James, no le parecía suficiente y exigió una suma de más de 400 millones de dólares. Algo que, aunque el juez rechazase, no impidió que la furia de Trump se desatara. Tenemos una compañía, cuya sede está en California, que es una compañía de fianzas. Y puse 175 millones de dólares en efectivo. Pero dice que la compañía de fianzas no es lo suficientemente potente. No le gusta la compañía de fianzas porque sabe que la base es buena. He puesto 175 millones en efectivo y han cuestionado a la compañía. Y no solo él. Trump tuvo que llevar a dos equipos de abogados a Nueva York este lunes. Uno por el caso de soborno y otro por el de fraude. En este último equipo se encontraba una Alina Javas que tampoco estaba demasiado contenta. No debería tener dos equipos de abogados hoy. No debería ni estar aquí hoy porque no ha hecho nada mal. Es el culmen de la caza de brujas. Acabo de salir de oír a un juez cuestionarnos sobre si nuestro efectivo, una fianza en efectivo, efectivo, servía. Porque según James, nuestro efectivo no parecía ser lo suficientemente verde. Aquí están yendo vuestros impuestos, América. Aquí, a una caza de brujas tras otra. Ven, a pesar del enfado, parece que este asunto está solucionado. Así que vayamos al plato principal. Ahora sí, juicio a Donald Trump y primer día de testimonios. ¿Quién habló primero? Un tipo de lo más interesante. Michael Cohen. Hombre de negocios, asesor y, oh, exabogado de Donald Trump. El testigo estrella de la Fiscalía. El hombre que podía poner al expresidente entre la espada y la pared. Lo curioso es que a Cohen le condenaron a prisión en 2019 porque se declaró culpable de mentir al Congreso, de evasión fiscal y de violación de las leyes de financiación de las campañas electorales, entre otras cuestiones. Bien, ¿cómo reaccionó Donald Trump tras encontrarse con un hombre que hasta hace no demasiado era su amigo? ¿Y por qué no miran todas las mentiras que Cohen ha dicho en el último juicio? Le pillaron mintiendo en el último juicio. Así que le han pillado mintiendo. Mentira pura y dura. Y es que las cosas por las que se ha metido en problemas eran cosas que no tienen nada que ver conmigo. Tenía problemas y le metieron en la cárcel. Pero no tenía que ver conmigo, sino con una compañía de taxis que tenía. Bueno, veremos lo importante que es este testimonio, si es que llega a serlo. Vale, llevamos hablando toda una semana de que Trump tenía prohibido hablar sobre los jueces, magistrados y el proceso judicial en general. Y que digamos que no se veía con ánimo como para hacer caso. En fin, quizá la cosa cambia cuando nos enfrentamos a la realidad, cuando nos enfrentamos a un proceso judicial tan histórico como este. Y esto es una caza de brujas de Biden para mantenerme alejado de la campaña. Hasta ahora no está funcionando, ya que mis datos en las encuestas son más altos que nunca, porque el público entiende que esto es una caza de brujas. O quizá no. Trump está convencido de que el único objetivo de este juicio es evitar que pueda hacer campaña por Estados Unidos. Y ojo, que no es el único que lo piensa. Cuando el presidente Trump hace campaña, habla sobre la inflación, sobre la frontera, sobre la seguridad pública, sobre detener las guerras y las matanzas. Estos son los asuntos que importan a los votantes. Así que cada día que los demócratas le mantengan en el tribunal, es una victoria para ellos. En fin, sea una cosa o sea la otra, seguiremos muy de cerca, y todo lo que podamos, ya que las cámaras tienen prohibido el acceso a los tribunales, este caso judicial, que intencionadamente o no, será clave para las elecciones estadounidenses del próximo 5 de noviembre. Vale, aunque esta es toda una batalla de carácter judicial, no es la única que está viviendo Nueva York. Cientos de estudiantes de universidades como NYU u otras como Harvard han realizado una serie de protestas a favor de Palestina dentro de sus campus. Hasta aquí, todo bien. Problema, que algunas de estas protestas se han transformado en actos contra los estudiantes israelíes, tanto a nivel intelectual como incluso a nivel físico. Cientos de manifestantes se han marchado por Chinatown y demás barrios neoyorquinos con bengalas y pervirtiendo el origen de estas manifestaciones. ¿Hasta qué punto? Hasta lo que están viendo, la intervención policial. Sin embargo, de entre todas estas universidades hay una que destaca por encima del resto, la Universidad de Columbia, donde las tensiones están por todo lo alto. Cientos de estudiantes han organizado una acampada que comenzó con la intención de mostrarse a favor de Palestina, pero que parece haber encontrado un nuevo objetivo, a los estudiantes judíos. ¿Y por qué no ha habido intervención policial en este caso? Bueno, pues porque Columbia tiene una particularidad. La Universidad de Columbia es propiedad privada, así que el rango de acción policial, lo que podemos hacer y lo que no, es muy muy diferente en propiedad privada y en la vía pública. Exacto. A diferencia de NYU, por ejemplo, en Columbia la policía no puede entrar tan fácilmente para desalojar y sofocar las protestas. ¿Implica eso que no lo vayan a hacer en un futuro? Habla el alcalde de la ciudad, Eric Adams. Ahora tenemos que seguir la ley tanto en este país como en esta ciudad. Con respecto a comentarios como esos, si se utilizan para atacar o intimidar a alguien, tomaremos las acciones apropiadas para detenerlos. Y entraremos en una propiedad privada ante una amenaza inminente. Incluso aunque sea una propiedad privada, si esta amenaza ataca a alguien, la policía entrará en dicha propiedad. Sí, si las amenazas acaban convirtiéndose en un peligro, la policía intervendrá. Esto nos cuenta el alcalde demócrata. Sin embargo, el problema para muchos es que el peligro ya está presente. ¿Hasta qué punto? Hasta el comunicado que se ha visto obligado a ofrecer el rabino Eli Bacler, en el que ha tenido que realizar un doloroso ruego a los estudiantes judíos de la universidad. Me duele profundamente decir que les recomiendo encarecidamente que regresen a casa lo antes posible y permanezcan en casa hasta que la realidad, dentro y alrededor del campus, haya mejorado dramáticamente. Bien, esto en cuanto a estudiantes judíos se refiere, pero ¿y qué pasa con los profesores? Pues atentos. Dejamos a los medios fuera. Este es el COO de la universidad. Vamos a dejar pasar a los medios. Espera. ¿Han desactivado mi tarjeta? ¿Por qué? Espera, 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 espera. Atención. Han desactivado mi tarjeta de identificación. Este. Este es el COO. Y él es Gerald Lewis. Ambos estaban en la reunión en la que les pregunté si jamás era una organización terrorista y no pudieron decir que sí. Shai, estamos... Shai, estamos dispuestos a llevarte a la sala de matemáticas. No, soy profesor aquí. Soy... ¡Un momento, un momento! Soy profesor aquí. Tengo todo el derecho del mundo a estar en cualquier lado del campus. Dejáis que la gente que apoya jamás esté dentro del campus y yo, que soy profesor, no puedo pasar. Déjame entrar. Sí, este profesor en concreto no ha podido acceder libremente al campus, sino que sí le ha ofrecido la posibilidad de ir escoltado hasta la sala de matemáticas. Lo cual sí, entiendo que es por la seguridad del profesor, pero ¿no debería poder ir libremente por el campus? Ese es su razonamiento en cuanto a sí mismo se refiere. Para los alumnos que están en casa, también tiene algunas palabras. Biden y Trump deberían hacer un comunicado histórico conjunto, diciendo que esto no es americano. Y con respecto a los estudiantes judíos, los estudiantes judíos se han tenido que ir a casa. Así que si necesitáis entender lo que está ocurriendo, todo lo que tenéis que hacer es abrir un libro de historia y leer la historia de Alemania desde 1923 hasta 1939. Estos días están siendo como los de septiembre de 1939, porque esto no comenzó con Auschwitz. Y lo cierto es que ha conseguido esa primera petición. Más o menos. La situación en Colombia ha pasado de querer ser ignorada a estar en boca de absolutamente todos. Y sí, entre ellos, Donald Trump y Joe Biden. Empecemos por el expresidente. ¿Por qué ha condenado estos hechos? Aunque llevándoselos un poquito a su terreno. La protesta palestina en la Universidad de Colombia ha cerrado el campus, pero el área del Tribunal de Manhattan está llena de policías. ¿Por qué no les mandan a proteger a los estudiantes judíos de Colombia? Y mientras Trump hablaba sobre la igualdad a la hora de que todo ciudadano se pueda manifestar, Biden cargaba por partida igualitaria contra dos tipos de hechos. Condeno las protestas antisemitas. Y para ello he establecido un programa que lidie con ello. Y también condeno a aquellos que no entienden lo que está ocurriendo con los palestinos. Es justo lo que comentábamos. Una cosa es manifestarse a favor de Palestina y otra muy distinta, hacerlo hasta el punto de llegar a un antisemitismo que tiene como objetivo a los estudiantes. Bien, esto está ocurriendo ahora, sí, pero ¿qué va a ocurrir? A ver qué nos cuenta Joe Biden. ¿Debería dimitir la presidente de la Universidad de Colombia? Ah, no lo sabía. Ya lo miraré. ¿Ha dimitido? No, no lo ha hecho. No sé ni por qué lo intento. La presidente de Colombia, Minúes Shafik, no ha dimitido. Lo que sí ha hecho es lanzar para su comunidad hacia los estudiantes este comunicado. Queridos miembros de la comunidad de Colombia, los decibelios de nuestros desacuerdos han aumentado estos días. Estas tensiones han explotado y se han amplificado por individuos que no están afiliados con Colombia y que vienen al campus para perseguir sus agendas. Necesitamos un reinicio. No podemos permitir que un grupo dictamine la agenda de nuestra universidad. Ya, el aviso está muy bien, pero es que lo cierto es que lo han hecho. Los profesores no pueden acceder a la universidad, los alumnos judíos están yendo a casa, el pasado lunes las clases fueron híbridas y el caso es que el asunto no va a cambiar. La propia universidad ha anunciado que las clases se suspenderán de forma presencial hasta el final del semestre. ¿Podrán hacer los estudiantes los exámenes de forma presencial? Veremos cómo avanza esta cuestión en el próximo mes. Bien, donde se esperaba un avance, y desde hace bastante tiempo además, es en Reino Unido. Risisunak lleva tiempo con un proyecto en mente. Un proyecto que hasta ahora parecía condenado al fracaso y que consiste en lo siguiente. En que todo inmigrante ilegal que llegue a Reino Unido alegando asilo, se ha transportado a Ruanda. Allí podrían ocurrir dos cosas. Si la petición de asilo es verídica, el inmigrante en cuestión podría quedarse, pero ojo, no en Reino Unido, sino en Ruanda. Si dicha petición no es verídica, el inmigrante en cuestión regresa a su casa. La situación parecía inamovible hasta que el pasado lunes, Sunak, dijo esto. Sin condicionales ni peros, estos vuelos se van a Ruanda. Y lo más importante, una vez el proceso se haya completado, echaremos físicamente a la gente. Esta es una de las operaciones más complicadas que hemos llevado a cabo. Pero estamos listos. El plan está en marcha. Y estos vuelos partirán sí o sí. Ningún tribunal extranjero impedirá que salgan estos vuelos. Puede ser, pero para que un tribunal extranjero lo impida, primero tiene que aprobarse en casa. Y la cuestión es que eso no parecía sencillo. Ante la pregunta de si Ruanda no era un lugar seguro, la respuesta del Parlamento británico era esta. La votación. A favor, 240. En contra, 211. Que no. Que Ruanda hará de todo menos segura. Aunque Sunak tenía claros sus objetivos, la oposición también. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Qué tendrá que hacer falta para que digamos, hasta aquí hemos llegado? Hemos tenido una serie de restricciones absolutamente indefendibles contra el derecho a la manifestación. Ahora, estamos permitiendo un ataque contra algunas de las personas más vulnerables y desesperadas de este planeta. ¿Qué más vamos a permitir? Bueno, finalmente se ha aprobado. Vale. En el día del libro, tres historias han emergido con un impacto inmediato. ¿Cómo se desarrollará el primer juicio a un presidente de los Estados Unidos? ¿Conseguirá imponerse la paz en las universidades del país? ¿O seguiremos abocados al conflicto? ¿Tendrá razón Rishi Sunak? ¿O habrán sido estas declaraciones un último intento por salvar a su partido ante unas elecciones en las que la cosa no pinta demasiado bien? Estas historias continúan. Y les contaremos todo lo que ocurra en ellas en un nuevo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.